hola amigos de youtube en este vídeo te vamos a mostrar los 10 programas recomendados dentro de la industria de la arquitectura si no tienes tiempo suficiente para desarrollar tus proyectos y que deberías considerar aprender en este año 2021 aquí veremos qué son y qué se puede hacer con estos programas que recomendamos para tu entrega de taller o una presentación a un cliente entremos en materia de una vez número 1 autocad es y será por lo menos por algún tiempo uno de los programas más usados en la industria de la construcción es un programa versátil y fácil de usar dentro de la industria de la arquitectura y la ingeniería en muchos casos profesionales en ingeniería siguen usándolo y por ello deben considerar que es necesario saber lo fundamental para manipular y quizás exportar alguno que otro plano al software que actualmente estén usando aunque trabaja 2d y 3d se ha caracterizado por ser utilizado más en digitalización bidimensional de proyectos y debemos decir que los planos impresos en papel si lo dominas y lo manejas bien son de altísima calidad hoy en día la cuestión de tiempo es fundamental y si sólo necesitas trabajo técnico en 2d lo recomendamos sin pensarlo pero qué puedes hacer con autocad planos técnicos de altísima calidad crear formas que puedes exportar a otros programas como illustrator y manipularlos como vectores esto será muy útil si necesitas dibujar una pieza mecánica un diagrama o un logo con precisión por ejemplo llevar árboles mucho más definidos a revit o archi cat o si quieres combinar herramientas en una lámina de presentación de tu proyecto con más recursos gráficos es un programa en dos versiones fundamentales una para estudiantes y profesores totalmente gratuita en versión full hay otra versión que la comercial a cualquier persona que es una versión de pago para un individuo o una oficina o empresa número 2 sketchup es un programa 3d supremamente versátil y a diferencia de autocad el trabajo que desarrollamos sobre el software es fundamentalmente tridimensional es bastante intuitivo y flexible con un par de comandos estarán diseñando lo que tienen en su imaginación en diseños urbanos interiorismo arquitectura diseño gráfico ingeniería diseño de modas diseño industrial y muchísimas otras disciplinas contiene una de las bibliotecas digitales más amplias de objetos modelos y demás la comunidad de personas que usa este software y que aporta de manera gratuita recursos es también una de las más activas y grandes en el espectro digital por ejemplo el sitio web 3d warehouse donde encuentras recursos organizados en categorías listo para descargar pero qué puedes hacer con sketchup modelos 3d simplemente jalando arrastrando y modificando objetos planos técnicos con ayuda de un software adicional como lo es layout para organizar tus planos vistas y detalles en un portafolio de planos técnicos del proyecto crear formas diagramas y memorias de diseño o procesos que pueden exportar a otros programas como illustrator photoshop o similar esto será muy útil si necesitan combinar una lámina de presentación de tu proyecto con más recursos gráficos generar diagramas o gráficos de procesos se puede combinar con virrey o en skype para realizar visualizaciones fotorrealísticas renders de gran calidad sin tantos requerimientos técnicos de máquina o grandes exigencias a tu computador los resultados son rápidos y de una calidad generosa para hacer visualizaciones del proyecto quizás la única desventaja que tiene es que actualmente sketchup ofrece dos versiones una la versión pro de pago y make gratuita aunque la versión make tiene menos funciones que la versión pro es completamente funcional y si la máquina que usa no es tan poderosa existe una versión online gratuita pero si quieres iniciar a explorar sketchup sin necesidad de instalar nada en tu computador esta será una excelente opción en el número 3 y en el número 4 encontramos a archi cat y a revit aquí colocamos en la misma categoría estos dos programas con naturaleza bim building information model se han convertido en una necesidad en la industria de la arquitectura la construcción la ingeniería y la gestión de proyectos son software de diseño inteligente de modelado bim para arquitectura e ingeniería que facilita las tareas de diseño del proyecto y los procesos de trabajo lo más característico de estos software es que todo lo que se modela es mediante objetos inteligentes llamadas familias paramétricas y obtenidos en 3d sobre la marcha a medida que vamos desarrollando el proyecto desde la planta baja hacia las plantas superiores se basan en bim que es una metodología de trabajo colaborativa usando el modelado paramétrico de objetos y elementos constructivos del edificio con estos programas no sólo dibujas sino que ya construyes construyes virtualmente en 3d que es lo más interesante y a lo que comúnmente se llama modelar en bim puede ver y puede revisar el edificio en 3d y construir virtualmente con base a familias de muros ventanas puertas de diferentes materiales almacenar toda esta información es posible gracias a su base de datos relacional que coordina la información durante todo el proceso en caso de realizarse algún cambio en el proyecto los software tienen la capacidad de coordinarse automáticamente para mostrar la última versión trabajada pero qué puedes hacer con revidia arquica trabajar colaborativamente gestionar varios proyectos al tiempo coordinar con diferentes profesionales el trabajo sobre un solo proyecto ahorrar un montón de tiempo en la creación de un proyecto trabajar con bibliotecas de objetos paramétricos directamente creados por los que manufacturan los materiales obteniendo cantidades de obras y generando datos sistemáticos del proyecto mientras diseños en el puesto número 5 y 6 encontramos alumión y twin motion estos dos software son principalmente para visualización digital animación y representación para producir imágenes estáticas y animaciones combinan una interfaz intuitiva basada en iconos bibliotecas integradas de objetos como plantas vegetación terrenos personajes vehículos materiales mobiliario entre muchos otros relacionados con el mundo arquitectónico que completarán sus escenas así como un sistema meteorológico para ver el clima que permitirá ver tu escenario en días soleados nublados lluviosos nevados entre otros los dos softwares son similares pero tienen algunas importantes diferencias lumión la puedes adquirir únicamente en versión de pago mientras que twin motion desde que fue comprada por epic games es completamente gratuito solo debes crear una cuenta de usuario y descargarlo por otro lado en interactividad twin motion tiene una herramienta muy interesante que permite empaquetar aplicaciones VR realidad virtual en un solo clic a partir de un modelo pin motion y si hablamos de desarrollo los dos softwares desde sus características están incursionando en la liga de las grandes productores de videojuegos y contenido audiovisual en concreto epic games es una empresa que tiene tanto dinero que está regalando miles de millones de dólares en becas a usuarios de un real y ha donado más de un millón a blender todo en el mismo semestre final del año 2020 el tiempo es un factor que tanto estudiantes como profesionales de la arquitectura aprecian y estas dos recomendaciones de programas es para los que no tengan mucho tiempo obtengan sus limitaciones y buscan resultados buenos y rápidos en el puesto número 7 tenemos a 3d studio max 3d max es un programa de gráficos profesionales utilizado para crear modelos 3d animaciones e imágenes digitales es un software de modelado animación y renderizado en 3d construido y desarrollado para la visualización de juegos y diseños es uno de los programas más populares en la industria de gráficos digitales y es bien conocido por tener un robusto conjunto de herramientas para artistas 3d si tu interés es sumergirte en el mundo de la representación y visualización profesional digital a través de imágenes este programa robusto y muy completo es para ti es sin duda el programa favorito entre los desarrolladores de videojuegos estudios comerciales de televisión y arquitectos trimax se utiliza a menudo para el modelado y la animación de personajes así como para renderizar imágenes fotos realísticas de edificios y otros objetos el software puede manejar varias etapas del proceso de animación incluyendo previsualización de diseño cámaras modelado texturizado rigging animación efectos visuales iluminación y renderizado en el número 8 tenemos a illustrator adobe illustrator es una aplicación informática dedicada al dibujo vectorial y al diseño de elementos gráficos para casi cualquier tipo de soporte y dispositivo pudiendo ser usado tanto en diseño editorial dibujo profesional maquetación web gráficos para móviles interfaces web diseños cinematográficos láminas de arquitectura entre muchos otros para nosotros como estudiantes y profesionales de arquitectura es una herramienta que recomendamos mucho pues desde este software podemos exportar planos vectorizados es decir basados en líneas y manipularlos por ejemplo para generar memorias de diseño procesos o diagramas analíticos vectorizar imágenes convertir en curvas imágenes de planos y trabajarlas como líneas en nuestras presentaciones en el número 9 tenemos a indesign adobe design es la aplicación número 1 a nivel mundial para diseño editorial con este software podemos realizar desde proyectos sencillos como puede ser un flyer a color blanco y negro con texto y algunas imágenes hasta creaciones más complejas tales como revistas libros convencionales y electrónicos periódicos entre muchas publicaciones para la industria de la arquitectura este programa permite crear manuales de procesos portafolios de proyectos profesionales o académicos láminas interactivas de los proyectos catálogos de proyectos para sala de ventas y toda la publicidad del mismo permite sistematizar elementos que en otros software similar como illustrator no lo podemos hacer como la numeración la tabla de contenido creación de pdfs interactivos y vincular con otros documentos entre otros en el número 10 tenemos a photoshop adobe photoshop es una de esas herramientas de edición de imágenes y fotografía un programa que se utiliza para retocar fotos hacer montajes de carácter profesional manipular y crear escenarios como el mate painting o simplemente para mejorar los elementos básicos de una imagen como el color el contraste la nitidez para los estudiantes y profesionales de la arquitectura es una herramienta fundamental para realizar post producciones de renders por ejemplo de fotografías agregar elementos como personas o vegetación crear texturas modificar elementos o potenciar el resultado de un render para las fotografías y su complemento de cámara raw llevar las imágenes a otro nivel frecuentemente es utilizado para publicidad de una sala de ventas de un proyecto amigos de youtube recuerden que abajo en la descripción de este vídeo podrán encontrar los links hacia las páginas oficiales de cada uno de los software aquí mencionados no olviden suscribirse a este canal deja tus comentarios en la parte de abajo de este vídeo y no olviden darle like y compartir veamos ahora algunas menciones sonoríficas en cuanto a software para arquitectos Vectorworks es un software de naturaleza CAD que se usa principalmente para visualizaciones paisajismo y proyectos de entretenimiento Rhinoceros 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 es un programa que puede crear, editar, analizar, documentar, renderizar y animar proyectos de diseño, superficies y sólidos sin límite de complejidad, grado o tamaño Enescape Enescape es un plugin de renderizado 3D en tiempo real 100% compatible con los principales programas de modelado 3D actuales Revit, SketchUp, ArchiCAD, Rhinoceros y Vectorworks ArcGIS Es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica para estudios urbanos y demográficos Traemos ahora un programa bonus, V-Ray V-Ray es el motor de renderizado más utilizado para la realización de render o fotos realistas Se usa como extensión de algunas aplicaciones de diseño como SketchUp, Unreal Engine, 3D Studio Max, Revit y muchos más Es decir, trabaja en combinación con algunos de los softwares que vimos anteriormente Esta herramienta de renderizado está en constante avance Y es que la investigación y el desarrollo de creación de imágenes hiperrealistas, la realidad virtual y la investigación de materiales están dando forma al panorama de diseño digital Pero que se puede hacer con V-Ray Te permite renderizar imágenes fotorrealísticas de alta resolución utilizando materiales, luces y cámaras realistas Está diseñado para trabajar con grandes proyectos de arquitectura ¿Depende de cada uno de nosotros? ¿Cómo utilizamos estas herramientas para obtener los mejores resultados? Por ejemplo, en nuestra práctica profesional utilizamos la siguiente combinación Revit más Illustrator más Photoshop Y en muchas ocasiones uno que otro programa para edición y postproducción de video como After Effects, Premiere Pro o Filmora Nuestra recomendación es que practiques todo lo que puedas para masterizar su manejo Mejorar tus tiempos y flujo de trabajo Para finalizar, dejen sus comentarios debajo de este video Y cuéntenos sobre los programas que más usan Como estudiantes y profesionales de arquitectura y diseño Hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!